A sus 53 años, Freddy Ternero, el técnico peruano con más logros a nivel internacional, dejó de existir tras estar varios días internado en una clínica local. El ex técnico de Cienciano del Cusco y de la Selección Peruana, padeció una penosa enfermedad que lo alejó de sus actividades normales en los últimos meses. Ternero no se pudo recuperar del cáncer que lo aquejaba y enlutó al fútbol peruano. De la mano de Ternero, Cienciano del Cusco escribió las páginas más gloriosas en la historia del fútbol peruano a nivel de clubes. La Copa Sudamericana del 2003 y la Recopa Sudamericana en el 2004, ganando ambas finales a los más grandes de Argentina, River Plate y Boca Juniors, fueron los más grandes logros de Freddy Ternero. Sí, la verdad que es histórico, el fútbol peruano es la primera vez que se ganó un torneo de clubes internacional, y sobre todo con estas circunstancias, con un hombre menos, después con dos, y frente a un rival nada menos como River. Es un regalo para todos mis compatriotas, uno sueña, yo esto lo soñé hace años, yo quería ser el primer técnico de entregar un título internacional a mi país, y cómo los sueños con perseverancia y con trabajo se pueden hacer realidad. Perú en general, el Perú, inclusive fuera del mismo Perú, nunca hemos vivido una experiencia de estas, todo el título, imagínate lo que significa para un país tan adelante de estos títulos y tan deseoso de cosechar logros internacionales. Hombre que se caracterizó, siempre por ser un estratega, que no le temía al éxito, un ganador en todo el sentido de la palabra. Frey Ternero también fue técnico de la selección peruana de fútbol, en las eliminatorias al Mundial de Alemania 2006. Con el equipo de todos, Ternero ganó la Copa Kirin, jugada en suelo japonés, en el año 2005. Después de su experiencia como técnico de la bicolor, Ternero dejó el buzo de entrenador para incursionar en la política, siendo elegido alcalde del distrito de San Martín de Porres entre los años 2007 y 2014. A pesar de eso, no descuidó su pasión por el deporte, pues fue artífice de distintas campañas deportivas en el municipio del distrito limeño. Descanse en paz, Frey Ternero. Gracias por todas las alegrías. ¡Gracias!